Los talibanes celebraron el fin de la ocupación extranjera y tomaron control del aeropuerto de Kabul. El aeropuerto de Kabul está totalmente bajo el control de los talibanes. Las fuerzas especiales de los muyajidines posaron vistiendo equipamiento militar de los Estados Unidos junto a la bandera blanca y negra del Emirato Islámico de Afganistán. El nuevo gobierno talibán ahora controla un arsenal mayor al arsenal militar de 160 países en el mundo. Nuestro país logró su independencia. Esta independencia es de toda la nación y todo nuestro pueblo estuvo involucrado en ella. Han sufrido penurias en estos 20 años. Los felicito a todos. Primero quiero agradecer a Dios que nos otorgó esta misericordia. Y luego agradecer a los muyajidines y a las personas que han estado involucradas en este movimiento y han hecho sacrificios. La capital, Kabul, amaneció con una insólita normalidad. La preocupación de los transeúntes se centró en las oportunidades económicas. El gobierno afgano contaba con reservas de más de 10 mil millones de dólares en monedas extranjeras y mil millones de dólares en oro. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos congeló el acceso a los talibanes. Esperamos que los países pertinentes se den cuenta de que la retirada no es el fin de la responsabilidad, sino el comienzo de la reflexión y la corrección. Los países pertinentes deben aprender la lección, respetar verdaderamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Afganistán. Y respetar genuinamente el derecho del pueblo afgano a determinar su futuro. El gobierno chino, desde el seno de las Naciones Unidas, urgió a las potencias de Occidente a levantar las sanciones económicas para normalizar la relación con el nuevo gobierno de Afganistán. Para Econews, Luis Odardo Martínez.